No tenemos teoría, mía. Ah, sí, deberían de tener. Bueno, buenos días, ¿verdad? Les doy la bienvenida a todos, soy a Literatura, dándole gracias a Dios por sus vidas, pidiendo por ustedes, provisión, salud, que el Espíritu Santo me los cubra, me los proteja y me los dé la inteligencia todos los días y la sabiduría que necesitamos. A ver, chicos, presten mucha atención. Hoy vamos a hablar, ¿verdad? Aprovechando un día tan bonito como es la llegada de la primavera, ¿verdad? Ha llegado la primavera y quiero que todos tengan esa bendición, esa energía positiva que todos debemos tener. Hoy vamos a hablar de una obra muy corta, de nuestro autor, Mario Vargas Llosa. Ustedes dirán, ¿qué será que tiene el amigo Mario Vargas Llosa? Bueno, que me encantan sus obras, me encantan sus libros, las novelas, lo cuentan, todo lo que hace. Mario Vargas Llosa me encanta. Y bueno, ¿qué más conversarlo con ustedes? ¿Verdad? Martín, es un compatriota aquí de ustedes y deben estar muy orgullosos. Ustedes me decían, pero se nacionalizó ya en España, no importa. Pero su biografía dice que nació aquí en México, en Arequipa, aquí en Perú. Y todo, nació, se crió, estudió aquí. Y de hecho estuvo dos años estudiando ahí en la obra que leímos el año pasado, perdón, la semana pasada, estudió allí dos años, en Emilio Soprano. Y esta obra que nosotros estamos, que vamos a hablar hoy, que vamos a analizar, se llama Los Jefes. Aquí hay un problema, dígame. Creo que esa obra es basada en lo que pasó en el colegio, ¿no? De lo que él vivió. Ajá, sí, está hablando de unos chicos, ¿qué año estudiaban estos chicos? A ver, de esta obra de los jefes. Quinto año. No, cuarto, cuarto. Tercer, cuarto y quinto. Cuarto. No, ya va, ya va. A ver, no se me confundan, no se me confundan. La pregunta, la pregunta, no escuché bien la pregunta, no escuché bien la pregunta. Bueno, no se me confundan. Lo que estamos hablando es de los jefes, no de la ciudad y los perros. La ciudad y los perros ya la dejamos a un lado. Estamos hablando ahorita de los jefes. A ver, Villafuerte, te doy la palabra, cuéntame. Era un grupo de chicos que cruzaban el quinto año y hacían una huelga porque el director se me lo llevaba el horario de los exámenes y empezaron a hacer como una protesta, algo así. Este director, ¿cómo era el carácter del director? A ver, ¿quién me lo puede decir? Levanten la mano que no sea Villafuerte. A ver, dime, dime Correa, cuéntame. Dime Jiménez. Estricto, profesora. Estricto, malhumorado. Estricto, creo que es autoritario. También. Es lo mismo. A ver, cuéntanos, cuéntanos, Borda. Cuéntanos, Borda. O sea, quería arruinar las clasificaciones de los alumnos, o sea, poner exámenes y que estos no supieran cuándo van a tomarlo, ¿no? Y pues, se unen dos bandas, que son de los coyotes, y también se une Lu, el narrador protagonista, que creo que es Mario Vargas Llosa, y se unen otros, León y no sé quién más. Y el caso es que se unen y, pues, hacen un frontón entre el colegio, se paran todos ahí en medio del calor, y esperan a que entre el director Rufinino, creo, y pues, este, al final terminan uniéndose y, pues, espero que lo consiga. A ver, Santa María, cuéntame. Bueno, ya ves, es, unos hermanos de quinta secundaria hacen una huelga porque el director no quería poner los horarios de los exámenes finales, como lo hizo en los años pasados. Entonces, el protagonista, que como dijo mi compañera, es Mario Vargas Llosa, se unen Raigada, Javier, Lu y León. Este, y el protagonista tenía una, así como, enemistad contra Lu, porque le había quitado el grupo de los coyotes, en una pelea. Entonces, en el patio del colegio hacen una huelga, el director sale y justo Raigada le dice al director que se podía ponerle celular en los exámenes. Entonces, el director se molesta y le, creo que le castiga con una semana que... Estudiera hasta las nueve de la noche. Ajá, hasta las nueve de la noche. Exacto. Ahora, voy a hacer una pregunta, a ver. ¿Qué pasa con ellos? ¿Logran su cometido? A ver, Centeno, cuéntame. ¿Logran el cometido? Están exigiendo algo. ¿Qué están exigiendo? A ver, Centeno, ¿qué están exigiendo estos chicos? Que pongan el horario a los exámenes, un horario para que... Para mí, va. Pero no se logra porque creo que se disuelve. Se llega a desolver porque la negativa de los alumnos de primaria y los de primer año de secundaria no... Tenían miedo, tenían a las represalias de las autoridades del colegio. Ahora, imagínense ustedes, quinto año de secundaria, se van a graduar y este examen, este rol de exámenes va a depender de la calificación de ustedes. Llegan al colegio y de repente el señor Moisés y el director Iván dicen, no hay valotario, no hay rol de examen y cuando lleguen se van a dar la sorpresa de qué examen van a tener. Y de repente el lunes a primera hora tienen trigonometría y ustedes no saben ni qué es lo que viene en el examen de trigonometría. Imagínense ustedes qué es eso y cómo se sentirían ustedes alumnos de quinto año. Dime, 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 correo. Adrenalina. ¿Cómo se pondrían, Manrique? Imagínate tú esa situación. Vamos a ponernos en el zapato de Lu, de todo, de todo, de los coyotes. A ver, cuéntame. ¿Cómo te pondrías tú en este momento? ¿Quiénes serían los líderes? ¿Quiénes serían los jefes en este momento de este salón? ¿Quiénes son los que se van a enfrentar? ¿Quiénes serán ellos? Abel, dicen por aquí. Por aquí me están diciendo que es Abel en el chat. Abel dice, bueno, Abel y después quién le sigue. Porque Abel y que hablan mucho, dicen, no sé. ¿Querés el que vas a liderar la huelga? O Hams. Yo creo que entre Abel, Hams y Gallegos. Ellos tres se van a... Yo soy revolucionario. Yo soy revolucionario para el bien nomás. Ah, para el bien. Bueno, pero ¿qué opinan ustedes entonces? Ahí se va. Bueno, por aquí están diciendo que con Abel, con Han y con Gallegos se va a Borda. No sé si eso será verdad. ¿Qué opinará Borda de eso? Yo lo puedo abarcar a Borda. Bueno, sí, ¿no? Sí, presidente. Ahora... Me he abarcado hasta ahorita. Estoy invicto. Ay, sí, ustedes creen. Ahora, fíjense ustedes entonces que estos chicos están teniendo este problema, ¿ya? Y entonces ellos necesitan hacer la huelga porque necesitan, por favor, que les coloquen. Y es verdad. Imagínense ustedes un rol de exámenes, finales del trimestre, si ustedes no saben que van a presentar, y con la negativa, la prepotencia y la autoridad que tiene el director, ¿verdad? Ellos pensaban que iban a tener entonces el apoyo de toda primaria y de toda secundaria como es, según ustedes. Y al final, ¿qué pasa? ¿No lo obtienen o sí lo obtienen? ¿Qué pasó? ¿Tuvieron su rol de exámenes y todos felices? ¿Por qué? No se sabe. Eso es incierto. Al final, según primaria, estaban todos los de secundaria y empezaron a vendir algunos alumnos de primaria. Y primero León empezó a golpear a uno porque era un brigadier, creo. Y dijo, no, se van a meter en problemas. Y yo también lo golpeó. Y después uno saltó a decir que sí se unía y luego todos se unieron y realizaron. Se pararon y creo que se fueron después a Río al escuchar golpes. Creo que se estaba peleando Lu y algunos brigadieres. Y las personas que se encargan de la disciplina. A ver, ¿pero qué pasa al final de todo el cuento? ¿Ellos obtienen su rol de exámenes o no? No, no llegan. Es cierto. A ver, Santa María, dime, cuéntame. No llegan porque hacen como cuarto y quinto rodean el colegio y Lu y los coyotes están en la puerta. Entonces, para que nadie pase. Entonces, algunos alumnos en la tarde se empiezan a pelear y huían a pasar y todo llega a fallar porque algo lo dejan solo, así, en la puerta y los demás no hacen nada. Y por eso no llegan a tener el horario. No llegan a tener el horario. Ellos llegaron, primaria entró, todo el mundo entró a clase y no les quedó otra. Lo único que obtuvieron fue algo. ¿Qué fue lo que obtuvieron? Lograron unirse. Pero, ¿obtuvieron otra cosa? ¿Qué obtuvieron? Los castigaron, creo. Exactamente. Lo único que obtuvieron fue el castigo que tuvieron los chicos por haberse unido. Pero, ¿qué opinan ustedes entonces de lo que, o sea, de cómo? A ver, Vera, por favor, explícame. ¿Qué opinas tú de la actitud del director? O sea, ¿está bien, no está bien? ¿Qué opinas tú de estas acciones que tomó el director? Vera. Vera Lizardo, ¿no está? Ahí está Vera, pero no me está escuchando, creo. Sí, sí, sí. A ver, Vera, ¿qué opinas tú entonces de la actitud del profesor? Del director. Ah, ya, que es que eran los exámenes finales y tomarlos así de sorpresa me parece mal. Porque no se llegan a preparar. A ver, quizás, a ver, vamos a ver, voy a escuchar este comentario, creo que lo escuchan. Dice, quizás hizo esto para que estén preparados en cualquier momento. ¿Qué opinan ustedes de eso? Imagínense ustedes, por ejemplo, es una situación normal lo que estamos viviendo nosotros, estamos en el colegio, chicos, este es el último trimestre, tenemos los exámenes finales, pero no hay. Ustedes tienen que estar preparados en todos los cursos. ¿Qué opinarían ustedes? A ver, Camargo. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué harías tú en ese momento? En mi opinión, yo no estaría conforme con eso, ya que no todos estamos preparados para cualquier momento, ¿no? Algo así, o sea, como que tú estudias algo, parece tal día, pero luego no lo toman, ¿no? Así que, así que no estaría de acuerdo con eso. Y protestaría, protestaría. Por aquí dice, teniendo un conocimiento, no solo prepararse para un examen, sino un conocimiento global. Ahora, eso es una opinión bastante crítico, es decir, si tú te estás preparando, ¿verdad? Para la vida, te estás preparando y vas a tener, obtener un conocimiento. Por aquí me preguntan y me dicen, el director lo hizo para ver la actitud de cada uno. Bueno, vamos a tener comunicación y vas a ver el examen de adverbios, de adjetivo, de sustantivo, o vas a tener el examen de trigonometría, vas a tener el examen de álcebra. Es decir, que tú debes estar preparado para toda la semana, venga lo que te venga. ¿Estarías tú preparado para esto o ya nosotros estamos solamente conectados, ya estamos para un balotario? O sea, que nosotros ya solamente estamos preparados para que el profesor nos dé el rol de examen y prepáralo el día que nos toque y no estar preparado para la vida. Es decir, que en cualquier circunstancia yo puedo preparar o hacer un examen. ¿Qué opinas? ¿Usted ha visto Thor? ¿Thor? ¿El del martillo? Sí, sí. Ajá, sí. Hay una parte que Odín le dice, un rey sabio no busca la guerra, pero siempre está preparado para ella. ¡Oh! Sí, sí, hay una parte de la película. Ajá, o sea, que tú quisieras... Se puede transformar a que un estudiante no busca los exámenes, pero siempre debe estar preparado para ellos. Exacto, yo también estaría... ¿Qué opinas, Hernández? A ver, Escalante, Manrique, Vázquez, ¿qué opinan ustedes? Mora, Querré, ¿qué opinan ustedes de eso? ¿Estarían preparados ustedes para no tener un rol de examen, sino para lo que vengan, que me pongan el examen? Yo creo que la educación no solo se basa en miedo y la incertidumbre, es saber qué es lo que va a llegar a ti, o sea, el examen. La educación es más que eso, la educación es aprender por tus propias riendas, y pues yo creo que es un derecho saber qué es lo que va a venir, qué es lo que te va a tocar. No es que venga una persona de la noche a la mañana y quiera cambiar el prototipo de la educación que se quiere dar en cierta escuela. O sea, es el derecho de los alumnos. Concuerdo con mi compañera. Hola. Pero en pandemia si no le escucho. Sí, no le escucho. Concuerdo. Desaprende. A ver, quiero que me hace un momento, ¿no? Bueno, aquí es... Sí. Claro. Es así como que te sacaron de tu puesto, te sacaron de tu... O de lo que te estás acostumbrado. Yo creo que todas las opiniones que ustedes están dando son valederas. Lo que dice Borda, lo que dice el chat, que lo estaba diciendo creo que González, ¿verdad? La vida y la educación son algo complemente, completamente diferente. Seguiría con la misma opinión que tengo. Muy bien. Claro que sí. Tú tienes toda la razón, Camargo. ¿Por qué? Porque nosotros entonces debemos estar preparados para los que nos vengan. Ah, fue Taika la que lo dio. Gracias. Sí, fue Taika. Entonces, es algo que nosotros tenemos opiniones totalmente diferentes porque cada uno de nosotros es una cabeza y piensa totalmente diferente a los demás. Y por eso entonces yo les voy y traigo a ustedes una pequeña actividad. Fíjense ustedes. Nosotros vamos a hacer... Cada uno de los grados va a tener, ¿verdad? Una biblioteca virtual. Nosotros nos vamos a armar, ¿verdad? Todos nosotros vamos a armar una biblioteca virtual. Pero antes de armar nuestra biblioteca virtual, vamos a hablar del autor Marius Vargas Llosa. Quiero saber la opinión de ustedes de él como escritor, ¿ya? La obra que les ha gustado. ¿Cuál obra me la recomendarías tú como buen lector que eres? Porque yo sé que a todos ustedes les encanta la lectura, les fascina. Se mueren por leer. Por eso es que todos participan tan activamente aquí en clase cuando la profesora les dice que participen. Porque les gusta la lectura. Ahora, fíjense ustedes lo que vamos a hacer. Ustedes van a ingresar, ¿ya? Al link que les voy a dar. Voy a darle un link, van a ingresar. En ese... Van a ingresar a un Paddle como este. Ya se los voy a mostrar. Porque para la próxima semana vamos a armar nuestra biblioteca virtual. Pero antes de hacer nuestra biblioteca, entonces... Fíjense ustedes. Nosotros vamos a entrar aquí y este es un mural de Marius Vargas Llosa. Es decir, que aquí va a tener mucha información del autor representante del Jusco Latinoamericano. ¿Ya? Aquí tenemos un primer comentario. ¿Ya? De la profesora Lidia, Marius Vargas Llosa. Nace aquí en Perú. ¿Cómo lo hice? Fácil. Entramos a nuestro Paddle, nuestro mural literario. Cuando yo les dé a ustedes el enlace, van a llegar acá. Ustedes van a entrar todos. En este circulito fucsia que tenemos aquí abajo, en la parte derecha, al final. ¿Verdad? Ustedes van a dar clic. Y aparece allí automáticamente un cuadrito donde ustedes van a colocar su nombre. Lo primero que tienen que colocar es su nombre porque el que no tenga su cuenta activada va a entrar y va a decir anónimo. ¿Ya? Colocamos el nombre. ¿Ya? Colocamos el nombre. Colocamos lo que queremos escribir del autor. Y estos íconos que están aquí nos van a permitir entonces a nosotros cargar imagen, cargar libros, enlaces, videos, fotos, lo que nosotros queramos hablar del autor. ¿Ya? Porque luego entonces, así mismo, vamos a subir entonces los libros que queremos compartir con todos y que podemos llegar a este Paddle cuando nosotros queramos hablar de las obras literarias que nosotros queramos. Listo. Esto lo vamos a usar y todos lo van a tener, todos los grados van a tener en su biblioteca. Por ejemplo, si Abel nos quiere a nosotros decir alguna obra que queramos que leamos, lo podemos cargar aquí. Aquí es tu oportunidad de que lo cuelguen. Búscalo en PDF, lo guardas en tu computadora y aquí lo subimos. Y lo vamos a leer. ¿Ya? Ahora voy a compartir con ustedes para que todo ingrese. Lo primero que vamos a hacer aquí es hablar del autor Mario Vargas Llosa. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Cuál es la obra que más les ha gustado? Si tienen algún libro, ¿verdad? A ver, déjenme poner aquí para todos para que todos entren. Ok, vuelvo a explicar para que se fueran. Ahorita, en este momento, varias preguntas me dicen, ajá, ¿cómo voy a entrar? Van a ingresar con el enlace que yo les voy a dar, ¿ya? Ustedes ingresan allí y automáticamente los va a llevar a esta página donde todos vamos a participar. Listo. Segundo, ¿cómo voy a cargar? Bueno, en el circulito fucsia que tienen en la parte derecha al final, donde dice más, allí le dan clic y les aparece un cuadrito allí como está el mío. Y en ese cuadrito van a escribir. Lo primero que van a hacer es escribir su nombre. Luego que escriban su nombre, entonces van a poder hacer el comentario que quieran. Me preguntan que si tiene que ser relacionado a Mario Vargas Llosa. En este Padlet sí, porque vamos a hablar de Mario Vargas Llosa específicamente, de los autores, de los libros, las obras. Él tiene un montón de obras literarias, de obras dramáticas, obras de teatro, de todo tiene Mario Vargas Llosa. Porque en la próxima, entonces sí, vamos a hablar de cualquier libro que nosotros queramos hablar. ¿Ok? Ya creo que les llegó a todos. ¿Sí les llegó? ¿Les llegó chicos? Háblenme por favor. Ahí está. Sí, aquí estoy. Sí, sí, mis. Listo, gracias. Listo, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer aquí? Necesito el comentario de aquellos que, por alguna razón, ¿ya? ¿Qué dice ahí? ¿En la casa qué? ¿Qué es esto? Cosa que no tengan nada que ver, yo lo borro, ¿ah? Porque ahí vamos a ir viendo. Este es automático, chicos. Todo lo que subas, lo que escribas, se va a ver. ¿Ok? Entonces, ¿tiene que haber un solo comentario por cada uno de ustedes? A ver, ¿cómo lo hacen? A ver, ¿alguien está? Hola. No, lo primero que tengo que escribir es mi nombre. A ver. ¿Qué ha puesto hola? No sé, pero lo voy a borrar. Mis, el mío tiene dos me gustas. Ya tiene dos me gustas y dice, ¿ML? ¿Qué es eso de ML? ¿Emmanuel? Claro, qué tiche. No, pero coloca tu nombre. Un nombre muy largo. Un onomatopeya. Ya me dice, o sea, ahorita escribo. A mí me pregunto, ¿podría explicar qué figura literaria es un onomatopeya, sí o no? ¿Puede salir quién hizo el comentario? ¿Puede que es un onomat... ¿Qué hizo? No sale. A ver, ¿ustedes saben qué es un onomatopeya? A ver, a ver, ¿qué es eso? Oigan, chicos. El onomatopeya lo hizo excelente. Tengo unos... Exacto, el onomatopeya. El onomatopeya lo hizo excelente. Para que ellos nos visiten. Visiten nuestra biblioteca la semana que viene. ¿Ya? Y cada uno de ustedes tiene que subir los libros. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Lo primero que vamos a hacer es hablar de Mario Vargas Llosa. A ver, explícame, ¿qué opinas tú de las obras de Mario Vargas Llosa? Si quieres hablar de una o otra, puedes hablar. ¿Ya? Puedes subir fotos sin ningún problema. Ubica una foto de Mario Vargas Llosa, de un libro, de lo que ustedes crean. Mira, yo creo que ustedes deben conocer a Mario Vargas Llosa más que yo. ¿Sí o no? No, es que él ha estado en otro país. Por eso no lo conozco personalmente. Lo vienes a... Te lo vine a... Te lo vine a presentar yo. Mucho gusto. Soy Emanuel Gallegos. Mucho gusto. Mire, podemos subir libros, chicos. Ahí vamos a subir libros, podemos subir videos, podemos subir todo. O sea que nuestro mural literario debe quedar hermoso. ¿Ok? Precioso. ¿Para qué? Para que todo el mundo que lo visite, todos los profesores que lo visite, vean la coherencia y la cohesión que tienen nuestros chicos de quinto año de secundaria. ¿No? Porque ellos van a visitar a todos los murales literarios. Y bueno, imagínense. Yo voy a invitarlos para que ustedes vean los otros murales literarios, para que vean cómo va quedando. Hay unos que de verdad son geniales, ¿sabes? Ya le pusieron todo. Pero aquí solamente tengo, mira, nada más, nada más, Borda. Me puso aquí los jefes y el comentario, Borda. Aramayo. Oigan, oigan, esto que está aquí, voy a mostrarlo porque esto se está haciendo en público. ¿Ya? Donde dice Axel, Aramayo, yo no puedo hacer esto, ¿ya? Esto está mal. Voy a borrarlo, Axel, y lo vuelves a hacer. ¿O puedes borrar el comentario, por favor? Mis, este, tengo que hacer igual que Borda, ¿no? Claro. No igual, puedes hacerlo de diferente forma. A ver, nada más me están colocando el nombre. Necesito que me hablen de Mario Vargas Llosa, ¿ya? La obra que les ha encantado de Mario Vargas Llosa y por qué les ha gustado. Mira, mira, Borda, muy, muy asertiva lo que estás diciendo. Lo jefe es una obra clara de revolución e inspiración para las minorías. Vamos a ver, vamos a esperar que termine de escribir Borda. Aquí podemos expresarnos. Lo que nosotros no podemos decir en el micrófono primero porque no quiero prender la cámara, me da vergüenza o no, tengo fallas del internet. Aquí puedes escribir todo, todo lo que quieras. ¿Verdad, Jiménez? Jiménez está bailando ahí, escuchando música. Entonces, a ver, termina de escribir Borda y te leo para, bueno, yo creo que todos están leyendo. Podemos darle la reacción, pero a ustedes ven el corazoncito. Y podemos darle una reacción a nuestra compañera de lo que está escribiendo. Esperamos que termine. Concuerdo. Aquí nada más te pusieron que concuerdan contigo, más nada. Me hizo una pregunta, ¿cómo agrego uno? Un comentario. Ok. ¿A dónde vas a agregar el comentario? ¿En el de Borda o uno para ti? O sea, crear uno, como lo estamos haciendo. Ok, perfecto. En la parte derecha, al final de nuestro Paddle, hay un círculo fucsia. Ese círculo fucsia tiene un más, ¿lo viste? Cuando te pasas sobre él, aparece un lápizito. Allí le das doble clic y te va a aparecer como están haciendo los compañeros. ¿Lo viste? Sí, ya está bien. Gracias. De nada. Y allí, miren, pueden subir lo que ustedes quieran. Pueden subir videos, pueden subir enlaces, pueden subir libros. Así como yo subí la foto, ustedes pueden subirla. Y cómo la subimos, lo primero que tengo que hacerle es buscarla. Y bueno, ya ustedes saben buscar y guardar en su computadora. Mira, podemos comentar del autor, podemos comentar de sus obras. Pueden comentar lo que quieran de Mario Vargas Llosa. Pero no usar palabras sueses, palabras que no van de acuerdo a lo que es nuestro mural literario. Que no sean paupérrimas, por favor. Con un léxico libre. Con un buen léxico, una buena, porque esto es, primero, primera vez que yo veo esta palabra que le dicen aquí en un mural. Saquen las espinas de la lengua para enseñar los pétalos. Barras. Llegó el poeta, por favor. Se vino de la ciudad y los perros del pueblo. Ya no predican la poesía ya. Este es nuestro poeta actual, ¿sí o no? Yo sí, claro que sí, Jiménez, yo sí. Bueno, Contreras quiere escucharte. Lo que pasa es que ella se hace la que no. Ay, mira qué bonito. Ay, Mauricio, mira, me encanta esa foto de Mario Vargas Llosa. Este es un mural de Mario Vargas Llosa. Mire, Mario Vargas Llosa tiene varias obras teatrales también. Nosotros creo que hablamos de una. Hizo una de las Mil y una Noche. ¿Ok? Hizo el hipocampo, Margarita y el hipocampo, algo más recuerdo el nombre, pero hizo varias, ¿sá? En Los Cachorros hay varios cuentos. Busquen el día domingo, mi hermano. El día domingo deberíamos de leer. Un chico que no se atreve a decirle a la chica que la ama. Y luego se va a hacer una competencia con el amigo que está atrás de la novia. Y eso es una locura, de verdad. Creo que se lo voy a poner la próxima semana para que lo lean. A ver. Este libro, Camargo, hasta ahí te quedaste. Sí, los jefes, la obra de los jefes, sí, señor Melissa, fue el primer relato que publicó a los 19 años, que publicó Mario Vargas Llosa. Los jefes y los cachorros. Hay varias obras allí, varios cuentos, varias novelas cortas. Y luego su novela larga, que es la representante del mundo latinoamericano, es La ciudad y los perros. A ver, nosotros podemos hablar de Mario Vargas Llosa, todo lo que nosotros queramos saber, a ver, ¿dónde está tu comentario? A ver, Gallego, por favor, colóquenlo. Mis, este, ¿cómo se llama? Leí a Alin, pero no me aparece para comentar. ¿Cómo que no te aparece? O sea, que nos estás allí jugando, ¿no? A ver, ¿cómo que no te aparece? Le diste a Alin y no te aparece. ¿Qué te aparece? A ver, Dani, es una obra interesante su forma de narrar la historia. Los cachorros también deberíamos de leerla. Lincei, mira, qué lindo, Mario Vargas Llosa, a ver. María, aquí, Villafuerte, los jefes. Hay muchas otras obras, ¿ah? Estamos de Mario Vargas Llosa que podemos nosotros buscar, investigar. A ver, Tamargo va muy bien con lo que está escribiendo, me encanta su comentario. Ahora sí puedo, Borda, ahora sí te puedo leer, ya terminaste, ¿cierto? Puedo leerte. Profesora, no me aparece a mí para comentar ni nada. Igualito, igualito. En el círculo rosado. Se me fue la señal. A ver, a ver, a ver, pero puedes irte a ver Hans. Hans puso aquí. Sí. A ver, ¿de qué se trata esta foto, Hans? A ver, ¿cuándo ganó el premio Nobel? No, porque está muy viejo. ¿Desistidos? Este fue otro premio que debe haber ganado, porque el premio Nobel que está un poco más público. Así fue que el 2010, ¿no? Son los premios de la Sociedad Hispánica de América. Ah, perfecto. Puedes colocarlo allí, pues. Mira, Mario Vargas Llosa. Uy, se ha ganado tanto premio por sus obras. Lo que te espera, Borda. Los premios de la literatura. ¿No quieres ganarte un premio, Borda? Tienes que esforzarte. A ver, hecho. Claro. Reconocido también por su enemistad con algunos políticos en el... Ah, bueno, por lo que pasó, ¿no? En 1990. Él pertenecía a... ¿Cuál era el...? Profesora, no puedo ni siquiera comentar ni nada. A ver, ¿no será que arriba te dice que tiene que actualizar tu internet? Ajá, pero lo estoy haciendo y nada. Y nada no puede ser. Igual, a ver, ¿tampoco? Sí, mis, igual le doy al rosadito y nada. Ajá. ¿Pero sí le aparecen los comentarios de sus compañeros? Sí, sí, sí. Claro, aparecen los comentarios, pero nosotros no podemos hacerlo. Puedo comentar, si quiere, en uno de... Ajá. Comentar, si puedo. No, no, yo veo... Yo tengo que... No, yo tengo que leerse. Yo también quiero escribir, pero... No... No puede ser. Estás... 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 No, 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 no. Aquí tienes... Si no estás aquí, 05 el día de hoy, ¿ah? ¡Ah! Entonces... No, no, aquí tenemos que ver cómo hacemos y solucionamos el problema. No podemos hacerlo, pero no podemos hacerlo. O sea, yo puedo comentar en lo que ponen mis compañeros. Ajá, perfecto. Por ejemplo, en el de Gallegos, yo fui el que comenté, este... Sí, sí, ya te iba a responder ya. Y, pero, pero, o sea, así personalmente no le doy y no, no puedo, no puedo. Le he dado como tres veces. Yo también, a mí no puedo comentar. Mi, yo no puedo, yo no puedo, pero responder a su comentario a mi compañero. No viene al caso. Bueno, 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 yo... No sé, algo tenemos que hacer, no sé, utilizarán luego un dispositivo diferente, será, pues, chicos. Porque esto, miren, lo importante de este mural es que nosotros podemos ingresar a él en cualquier momento del día. Ya, ya, eso va a estar aquí activo siempre. Es decir que vamos a buscar la solución como entonces ustedes pueden, ya, entrar y hacer su comentario de Mario Vargas Llosa. Ok, miren, qué bonito se ve todo el mural de Mario Vargas Llosa. Por favor, el comentario que no esté, que no vaya a acorde con lo que estamos haciendo, lo voy a borrar. ¿Están claros? Por favor. Entonces, evitemos utilizar un lenguaje no a corte con lo que estamos haciendo. La ciudad y los perros es una magnífica novela que pone en descubierto el machismo del Perú, el ingenioso como lo narra la vida de los personajes. ¿Qué opinan ustedes de esto, chicos? ¿Podemos opinar en los comentarios de nuestros compañeros? ¿Ya? En el mío no, por favor, porque no tendría una respuesta, así que gracias. ¿Qué dijo María? ¿Qué dices, María? A ver, ¿qué dijo María? No entendí. No fue María, fui yo, mis. Ah, Contreras, perdón, perdón. Mis, mis, ya entendí, ya. O sea, no aparece el primerito, está ahí por ahí escondido, ya lo vi ya. O sea, mi cuadro para comentar. Ah, sí te apareció entonces. Sí, Sofía. Era que no lo veía. Se perdió. Está por ahí entre veras, sí. Ah, se perdió. Ah, se perdió en el momento que los demás estaban escribiendo. ¿Viste, Sofía? ¿Escuchaste lo que dijo Abel? Abel ya pudo, ya lo encontró. Sí, ya lo encontré también. Ah, qué bueno, me alegro entonces. ¿Vieron, chicos? Si no, casi que se... Uy, ese 05. Ya se te la hacía. Se iba a ver muy feo. Se la hacía. Jiménez, tranquilo, ya te salvaste, ya. Te salvaste de ese 05 feo. Mucho texto, dicen por aquí. A ver, ¿por qué hacen esos comentarios? A ver, Araceli Vera. No copien ni peguen. Ay, con sus propias palabras. Por favor. Qué bonito, ¿no? José Mario Vargas. Dios es un reconocido escritor nacionalizado en España, pero peruano de nacimiento. Reconocido como el gran novelista que con sus obras ganó muchos premios como el más reconocido al premio del Nobel de Literatura en el 2010. Así era en el 2010, ¿verdad? No estaba equivocada. Ah, Sofía, viste, ahí está. Estaba aquí, estaba un poco más joven, ¿no? Díganme ustedes si las obras... Primero que estas obras de María es muy fácil de leer, ¿ya? Tienen un lenguaje muy sencillo y muy acorde a lo que es la sociedad del día de hoy. Y que podemos leerlas, disfrutarlas y comentar acerca de ellos. Todavía estoy pensando a ver si leemos Los Cachorros o leemos el día domingo. A ver cuál leemos la semana que viene. Ustedes me dicen que quieren leer o ya quieren que pasemos a María Vargas Llosa y digamos, bueno, ya no vamos a hablar de otra cosa. De todas maneras ya vayan pensando en la obra que van a colocar en la biblioteca. Así como están haciendo ahorita aquí, la semana que viene les dejo la dirección, les dejo el enlace, para que entren y suban y armemos nuestra biblioteca que quede hermosa, ¿ok? Con su imagen, si podemos subir un video también podemos subirlo de la obra, no hay ningún problema. Pero sean creativos y hagamos algo maravilloso. Como ya la semana que viene terminamos con este trimestre, chicos, parece mentira, pero ya terminamos, ya con el segundo trimestre. Estamos en la recta final, donde les voy a pedir que tengan mayor asertividad en sus comentarios y en sus participaciones. Yo sé que todos quieren participar, ¿no? Pero tenemos que darle oportunidad al compañero para que hable. María quiere hablar y quiere hablar, y miren, así que darle la palabra a ellos para que también conversen y digan. Ahora, fíjense ustedes entonces lo fácil que es hacer un mural literario, y que se ve muy hermoso, se ve muy bonito. Así deberíamos hacerlo presencial. Cuando estemos en el colegio, se imaginan una pared donde estén todos nuestros autores favoritos. ¡Qué bello! Se va a ver hermoso. Ya estoy deseando que hagamos nuestra biblioteca para ver qué tal lo hacemos, cómo nos va a quedar. Ahora, ustedes van a poder ingresar a este Padlet, lo que ahorita, y comentar y hacer todo lo que ustedes quieran acerca de las obras literarias. Yo también voy a ir ingresando en el transcurso del día para que hablemos, ¿verdad? Y podamos comentar. Podemos tener una interacción a distancia. No solamente tener aquí en la clase de Zoom, sino aquí en nuestro mural literario. A ver. ¿Qué políticos flir preguntan por aquí? A ver los jefes, Mario Valdas Llosa, a ver. Vemos todo. Ustedes lo están viendo, qué bonito, ¿no? Qué lindo, me encanta. Estoy intentando leer este. Sí existe. ¿Qué es eso? Esto que está aquí es para después. Este no es ahorita. Este es el mural de Mario Vargas Llosa. ¿Qué hace esto ahí? Dice Biblia satánica. ¿Qué es eso? Por favor. No sé quién puso esto aquí. Lo voy a borrar. Borremos. No. El que dice mucho en sus textos. Tampoco entiendo. Chicos, por favor, ¿qué les estoy diciendo? Vamos a hacer algo bonito. Esto no lo van a ver solamente ustedes. Los directores también lo van a ver. Así que. Mario Vargas Llosa. Historia de Naica. Es una obra, aunque no sea de sus mayores éxitos, es una obra buena. ¿Sabes algo, Brian? O sea, pueden buscar el PDF también en Google y subirlo aquí. ¿Ya? Bueno, aunque podemos dejarlo también. Aquí lo pueden hacer porque este es Mario Vargas Llosa. Podemos subir los libros chicos que nosotros queramos. Por ejemplo, voy a subir uno, ¿ya? A ver. Vamos a subir aquí uno. Edito. Edito. Voy a editar mi publicación y vamos a subir. Vamos a subir aquí. Subimos. Subimos. Y vamos a subir toda la obra de los cachorros y los gentes. A ver. Podemos subir los libros que nosotros queramos, chicos. El autor. Así que vayan pensando, por favor. ¿Pueden subir videos? O sea, como películas. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí puede subir. Puede subir el enlace. Si quieres, haz la prueba. Aquí está Mario Vargas Llosa, los otros libros cachorros, mira. Ahí se debe estar subiendo, cargando, que no se me quiten. Está un poco lenta el internet, ¿no? Puedes subir videos. Aquí, mira, aquí tienes el enlace. Colocas el enlace. Hagamos la prueba. ¿No? Y podemos subir el video también. Miren, 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 así como lo chico. Ahí va. Listo, aquí está, mira, el libro. Entonces, si ustedes le dan click a mi PDF que yo acabo de subir, lo pueden descargar sin ningún problema. Ahora, nosotros aquí subimos el libro. Si María, Jiménez, todo el que quiera, ya subir una obra literaria, ya sabemos que a ver, nos va a poner allí el perfume. Lo vamos a descargar y lo podemos leer todo. Qué maravilla, ¿sí, no? Esto nos va a permitir entonces a nosotros, voy a dejar de compartir pantalla, ustedes pueden seguir en el Padlet sin ningún problema. Entonces, chicos, presten mucha atención. Este Padlet solo es... Ese guarda solo, no hay ningún problema. Sí, ese guarda solo, automático es allí. Entonces, por eso les digo que ten cuidado con los comentarios que vayan a hacer, ¿ah? Porque entonces voy a ir borrando poco a poco los comentarios que nos van a acorde. Recuerden una cosa, para la próxima semana, ya ustedes esta semana, ¿cuál es la tarea? Bueno, van a ir pensando qué libro van ustedes a subir y qué quieren que nosotros leamos, que podamos compartir entre todos. Y esa biblioteca virtual debe quedar muy espectacular. ¿El libro sí o sea de Marius Vargas Llosa? No, en la biblioteca virtual no. Aquí en el mural de Marius Vargas Llosa sí. ¿Ok? En este de nosotros, quinto año de secundaria, es el mural de Marius Vargas Llosa. Así que tú vas a subir todo lo que quieras de Marius Vargas Llosa. Y en el que les voy a dejar el link de la semana que viene, les voy a dejar uno. Y es donde ustedes van, donde vamos a armar nuestra biblioteca virtual. Es decir, que voy a ir a estar viendo, voy a ir observando todo lo que ustedes van a ir subiendo. Yo les dejo a ustedes que entran, a mí me llega la notificación que ustedes ya están entrando y subiendo el libro. O sea que debe ser que si nosotros somos cuántos alumnos, 35, debe haber 35 libros diferentes. Y como ustedes van a ingresar y eso es automático, si María, o por ejemplo, ya si Mene subió el perfume, María no va a subir el perfume porque ya lo tenemos. Entonces tienes que subir otro. ¿Ya? Sí me explico, ¿verdad? Todos entendimos. Y la próxima semana, dígame. ¿Cuándo puedo subir la película? ¿Cuándo o en dónde? ¿De quién vas a hablar? De perfume. Ya bueno, en la biblioteca. Sé que me la van a ver, pero igual, por esa casa. En la biblioteca, en la biblioteca. Yo te voy a enviar el enlace. No, no, no. Claro. ¿Usted no va a ir al enlace? Yo voy a hacer la biblioteca virtual. Yo le voy a enviar el enlace y allí es donde todos van a ingresar. Pero ahorita, en este momento, puede subir una película o algo de Marius Vargas Llosa. Este mural solamente le pertenece a Marius Vargas Llosa. Hay muchas otras obras, ¿ok? Y investiguen de Marius Vargas Llosa, que no solamente sean los jefes, los cachorros y la ciudad y los perros. Hay un montón. Muy interesantes. Ahorita Rivera nos acaba de poner uno. Sería bueno que busquen el PDF y también nos lo suban aquí, ¿verdad, hijo? Entonces, si estamos todos claros, trabajen en su Padlet, que se vea bonito. Y pueden comentar también los comentarios de sus compañeros, ¿ok? ¿Alguna pregunta con todo esto? Bueno, ya voy a evaluarlo, voy a irlo evaluando en el transcurso del día. ¿Todo perfecto? ¿Todo bien? ¿Todo chévere, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Alguna pregunta? Entonces, nos vamos. Y ya saben, pendiente de la biblioteca para que armemos nuestra biblioteca virtual, que esté muy chévere, muy bonita. Y quiero la participación de todos, ¿ok? Nos va a mandar por Cubicol. Sí, sí, sí. Yo se los voy a dejar en Cubicol, no se preocupe. ¿Ok? En Cubicol se los dejo. La próxima semana, esta semana solamente se dedican a Mario Vargas Llosa, y la próxima semana subimos el libro, ¿ya? Les voy a dejar un cuento que tienen que leer, para que conversemos acá. Bueno, chicos, entonces los dejo. Que tengan una feliz tarde. Tengan la buena vibra de la primavera para todos. Las bendiciones. Por favor, lean el perfume, se los recomiendo. Ya lo vamos a leer, ya lo... Vamos a verlo, vamos a verlo. No va a verlo en la película, vamos a verlo. Chao, chicos, nos vemos. Bye, mi, mi. Bye, mi. Nos vemos, teacher. Mi, fíjese en los comentarios. Están poniendo mucho texto. Más información. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Oye, están ingresando, no me dejan cerrar aquí la sesión. Chao, muñeco, nos vemos. Ya, mi, nos vemos, cuide. Chao, muñeco, nos vemos.